Hay muchas personas que están apoyando en esta contingencia, mire, se vienen días trascendentales para toda la zona lacustre, para municipios como Pátzcuaro, para municipios como Quiroga y en Quiroga hay personas que se están preocupando por los demás. Y déjeme platicarle de esta acción que llevó a cabo allá en Quiroga Arturo Estrada Barriga. Él es un reconocido comerciante de aquella región y se acercó a sus pares también a comerciantes para apoyarlos con material preventivo que eviten el contagio por COVID-19, sobre todo en esta etapa que estará aumentando el número de visitantes a toda aquella región. Él definitivamente se ha preocupado por acercarse y resolver las verdaderas necesidades de los habitantes de su municipio, ayudar en lo que su capacidad lo permite, lo que se pueda entregar se va a hacer, como lo hizo con la unión José Carrillo Arriaga de Quiroga. Esta unión de comerciantes que principalmente se encuentran en el centro histórico de esta hermosa ciudad. Este es el trabajo que también se está realizando allá en Quiroga y que lo encabeza Arturo Estrada Barriga.